El sábado, muchos de los sobrevivientes del terremoto en Marruecos acudieron al cementerio para el entierro de unas 70 personas en ceremonias marcadas por gritos y el llanto. Lo perdí todo, lo único que quiero es alejarme del mundo y hacer mi duelo, dijo la CEM, un hombre que perdió a su mujer y a sus cuatro hijos en la localidad rural de Moulay Brahim, en la zona montañosa de Alto Atlas. Las víctimas del terremoto más mortífero de Marruecos en más de seis décadas trataban de encontrar comida y agua, mientras que la búsqueda de desaparecidos continuaba en pueblos de difícil acceso. El número de fallecidos llegó a 2.122 y el de heridos a 2.421. Muchas personas se preparaban para una tercera noche a la intemperie luego del sismo de magnitud 6.8 que sacudió el país a última hora del viernes. En Moulay Brahim, un pueblo a 40 kilómetros al sur de Marrakech, los residentes describieron cómo habían sacado a los muertos de entre los escombros con sus propias manos. Perdimos nuestras casas y también perdimos gente, llevamos durmiendo como dos días fuera, dijo Yassim Neumgar, de 36 años, otro residente de Moulay Brahim. No hay comida, no hay agua, también hemos perdido la electricidad, y añadió que hasta ahora había recibido poca ayuda del gobierno. Muchos residentes de varios pueblos se ven por ahí envueltos en mantas después de pasar la noche a la intemperie. Un hombre, que estaba recuperando colchones y ropa de su casa destrozada, dijo que creía que sus vecinos seguían bajo los escombros. La Organización Mundial de la Salud informó que más de 300.000 personas se han visto afectadas por el desastre. Marruecos declaró tres días de duelo y el rey Mohammed VI convocó ayer a oraciones por los fallecidos en mezquitas en todo el país. Los daños causados al patrimonio cultural marroquí se hicieron más evidentes. El sismo también dañó partes del casco antiguo de Marrakech, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y de una mezquita del siglo XII de gran importancia histórica.